Durango se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional de agresiones de perros contra humanos. Así lo confirma el médico veterinario zootecnista Martín Verdín. Pero esto no es culpa de los animales ni de los perros, es en realidad la falta de responsabilidad que como sociedad estamos teniendo en aspectos muy básicos, tan básicos como no comprar perros en la calle. La venta de perros en la calle, la cruza de perros indiscriminadamente, los entrenadores o pseudoentrenadores que hacen que los perros muerdan sin ton y son. No hay una reglamentación en las actividades económicas que se refiere al trato con estos animales. Y sí es lamentable que ahora estemos hablando de dos personas muertas que no debieron pasar. Y no hay ninguna justificación, podemos decir es que esta persona tenía algunos padecimientos en su comportamiento. Que podemos decir es que iba ebrio, borracho. No hay ninguna justificación para que esto pase. Y nosotros les seguimos documentando esta historia porque en lo que va del presente año ya van dos decesos a causa de ataques caninos. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.